Fue un empate uno a uno entre Guachipato y Unión La Calera que pasó a segundo plano luego que el juvenil de la usina, Eliseo Miranda, sufriera una grave lesión. El primer diagnóstico indica dislocación de la rótula izquierda. Más que el resultado, incluso me frustra mucho más lo de Miranda porque ya no tengo explicación. Intentamos buscar de muchas maneras limpiar la energía del camaril, limpiar la energía del equipo, de la institución. Yo creo en la energía que provocan las personas, algo nos está sucediendo y yo creo que debe haber una revisión completa. Un nuevo golpe para Guachipato que suma a 13 jugadores de un corto plantel lesionados. Aparte las cosas en la cancha no andan, eliminados de Copa Sudamericana y ahora terminan empatando un encuentro que tenían asegurado. Lo teníamos abrochado y al final una desaplicación creo que nos costó el triunfo y nos vamos con un resultado amargo. Sabíamos que esto podía pasar porque con la cancha en el estado en el que estaba y el clima, todo, cualquier error, cualquier jugada, cualquier pelota que entraba al área podía terminar en gol. Tenemos un llamado de tensión nosotros en los últimos partidos que hay que estar mucho más concentrado en esta jugada donde podemos cerrar los partidos. El gol metalero fue obra de John Santander a los 49, un centro que se metió al arco y abrió la cuenta. Ahí está, fue golazo. La visita en tanto se llevó un punto que rescató en el epílogo tras un error que aprovechó Benjamín Ruiz. Así deja atrás una semana marcada por el problema de atrasos en los sueldos que los sacudió. Uno entra a lo que pasó la semana pasada, ya pasó, se arregló, así que en ese sentido no entramos pensando en eso y bueno, nos vamos conformes para la casa yo creo. Bueno, fue un esfuerzo que hicimos todos, merecíamos el empate, claramente el partido, las condiciones en la cancha fue muy peleado y nada, hacer el empate al final, claramente mucha alegría para todos por el esfuerzo que hemos hecho, así que nos vamos contentos. La apretada agenda, lesiones, el corto plantel, son factores incidentes en una campaña que a todas luces comenzó mal para los del CAP.